Por razonar y sin pensar Una niña tomó el vuelo Y en el aire, sobre el mar Su emoción la prende fuego Todo es verdad En el delirio No hay amor Cuando hace frío Y ya no quiere regresar Va a sufrir Va a llorar A diez mil metros de casa Sabe bien Que el dolor Se hace fuerte en la distancia Y mientras la envuelve el cielo Va perdiendo altura el vuelo Y ya no piensa en regresar Aunque sabe a su amor Ya no aterrizará Y no la abruma el peligro De volver a empezar Sin razonar Y ya no aterrizará Por razonar Y sin pensar Una niña tomó el vuelo Todo es verdad En el delirio No hay amor Cuando hace frío Y ya no va a regresar Por razonar Y ya no va a regresar Gracias por ver el video.